Hola amigos, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos grabando un video nuevo para el canal Yo bien, ¿y ustedes? Si ustedes están bien, yo me alegro Me faltaba, este es el último, Adam Family que voy a grabar Ya grabé el de Super Nintendo, Family Game y Master System Son cuatro nomás, no sé si hay otros, pero yo tengo esa persona nomás Este es el Adam Family, son todos del 91 Para Sega Genesis Es el que me faltaba grabar Así que bueno, es el mismo de Super Nintendo con El mismo juego de Super Nintendo con Casi la misma dificultad y Básicamente es lo mismo, pero para otra consola tiene un Pequeños cambios de sonido y de gráficos Ya lo van a notar Yo ya grabé el de Super Nintendo, bueno esta sería la comparación El video comparación con el de Super Nintendo Así que bueno, así que vamos a The Star Game Ahí está el juego, pero no apreté Star, les hundemos Qué más les quería decir Se ve bastante parecido al de Super Nintendo Son dos consolas muy parecidas, muy potentes las dos Son casi iguales Vamos a darle Start Bueno ahí estamos Con el B se salta Si Con el B se saltamos, le voy a subir un poco la música A ver A ver Ahí está Con el B saltamos del Sega Genesis Yo estoy usando un Joystick Un Microsoft 360 de De Microsoft Joystick de la Xbox Para PC Así que lo tengo configurado como un Sega Genesis Así que está todo bien Ah, acá agarro el gorrito, ahora puedo volar Bueno eso es lo que no logré en el de Super Nintendo Que lo pude lograr acá en el Sega Genesis Hay que agarrar estos dólares Estos pesos La puta madre Ya perdimos entrada nomás Bueno para que sepan El Family Todas esas consolas de los 90 Los juegos son todos re difíciles La mayoría Son casi imposibles de pasar las pantallas En esa época Se jugaba muy duro Muy difícil No sé por qué Pero los juegos se creaban Muy difícil Se hacían muy Los gráficos son muy buenos De esta consola De esta Sega Genesis Iguales o mejores Que los de Super Nintendo Por más que digan Que tenga menos colores Pero para que sepan El Sega Genesis Puede mezclar los colores Tiene una paleta De 512 colores La paleta interna No los puede mostrar a todos Pero si puede mostrar 256 Igual que el Super Nintendo O más Con Nintendo Lo juego con En mejores gráficos En mejores juegos Vamos Vamos Hay que hacer lo mismo Es igual que el de Super Nintendo Se ve que en el 91 92 Sacaron una versión 8 bit Para Master System Y Nintendo 8 bit Y sacaron Y sacaron dos versiones Una versión O dos versiones Para Iguales Para Super Nintendo Y Sega Genesis O sea Una versión De 8 bit Y otra versión De 16 bit Y otra versión Y otra versión Y otra versión Como les vuelvo a repetir Todos estos juegos De los 90 80 90 Son Son Todos re difíciles Los caseros Más Los caseros Los de las consolas Son más difíciles Que los Arcades Todavía Los Arcades Son un poco más fácil Así que Si estos juegos Le tuvieran que meter A las consolas Estas Le tenés que meter fichas Como en los Arcades De 50 centavos Un peso Ya serían Todos millonarios Los de Sega Los de Super Nintendo Y Los de Family Y Los de Nintendo Y Sega Serían los hombres Más millonarios Del mundo Porque Estos juegos Son los juegos Más difíciles Del mundo Así que Si me ven perder Como 50 veces Es normal Porque le va a pasar No solo a mi Le va a pasar a todos Nadie Nadie es Superman O es Ninja Para Para poder jugar Somos todos seres humanos Iguales O parecido Así que Me van a ver perder Como 50 veces Pues lo voy a continuar Seguro Lo voy a reiniciar Al juego Voy a grabar Como 25 minutos De este gran juego Son todos difíciles Los juegos Acuérdense Del 81 Hasta el 95 97 Son casi imposibles De jugar Los juegos Para que lo sepan Bueno Vamos a darle al juego Parece que se mueve mejor Que el de Super Nintendo Me costaba bastante Controlarlo Al de Super Nintendo A este lo controlo mejor Un palo para Super Palito para el Super Nintendo Un palito para Un palito Un palito Un palito por la cabeza Para Para el dueño de Nintendo Con los controles de mierda Del Super Nintendo Este se mueve mejor Me parece que voy a Me parece que voy a Hacer un gameplay mejor De este Voy a perder menos veces Que en el de Super Nintendo Seguro Porque Por lo que veo Se mueve mejor Y el juego va más rápido No va más rápido Se mueve mejor Y Los controles Por lo que estoy viendo Estoy saltando Son más precisos Así que Que carajo Dice acá The Underworld Remember Where is the world Ah, en este juego Me había olvidado Podés pasar por las paredes Miren Bueno, en algunos lados Se puede pasar a través de las paredes Y agarrar corazones Vida Eh Dólares Y todo eso Que le gusta Los dólares A A A A los Mero Gómez Este juego Parece más fácil O mejor Para que sepan Una cosa Que me di cuenta Cuando era chiquito Yo tuve en el 97 A los 15 años Un Super Nintendo Y todos los juegos Eran súper difíciles Y casi imposibles De jugar No podías pasar Ni la primera pantalla Que perdías 58 vidas Más o menos Y en el SEA Genesis Era un poco más jugable Como que tiene menos dificultad O tiene la misma dificultad Pero los controles Los controles son mejor Eh Por favor Déjenmelo en los comentarios Si sienten lo mismo Si sintieron lo mismo Yo me di cuenta A los 15 años Cuando tuve el Super Nintendo En el 97 Que no sé No entendía Por qué eran tan difíciles Y me costaba Me costaba muchísimo Pasar los juegos De Super Nintendo Y los de SEGA Les llegaban más lejos Mucho más lejos Y podía jugar mejor Así que Supuestamente para mí Otro palito Para el Super Nintendo Que son difíciles Los juegos Casi imposibles De jugar Excepto por los de pelea O los O el Mortal Kombat El Street Fighter Que se yo Esos juegos Que son Bolasos Que son fáciles Pero El Demon Crash Es casi imposible de jugar La mayoría De los juegos De Super Nintendo Son súper difíciles Como hechos Como si los juegos Fueran hechos Para científicos O para Multimillonarios Estén muy po reson roles Pero moving Ahí compran Por eso estoy trabajando Porque no tengo plata Para comprar Ningún juego Acá en Argentina valen 1700 pesos cada juego, yo no tengo la plata, no me alcanza para un juego, así que hace dos años que tengo estancada la PS4 con el FIFA 17 bueno, vamos a seguir adelante, ya les comenté un poquito de la historia de los videojuegos, y corre este, pareciera que corre, ah no, directamente va medio corriendo loco, pero se mueve mejor que el de Super Nintendo, el de Super Nintendo es imposible de jugar, igual esta marca Ocean que re vieja deben estar todos muertos porque del año 91, imagínense, hace 28 años, y si tenían como 30, 40, tienen como 70, 80 años ahora, deben estar todos muertos seguros, pero ojalá que no, todo bien, no les deseo la muerte a nadie, pero deben ser unos viejos de 70, 80 años, eran bastante malos los juegos de Ocean, Ocean, la marca Ocean, yo me acuerdo cuando era chico, jugaba mucho a los de Ocean, el juego, los dos primeros juegos de Super Nintendo, yo los tuve para Super Nintendo, los alquilaba, si no, si no me los compraba, los alquilaba, yo tenía para Super Nintendo, tenía, como se llama este juego, el de los dinosaurios, el de la película, bueno, Jurassic Park, el 1 y el 2 son malísimos, son de Ocean, se ven muy mal y se juegan muy raro, y son muy difíciles, como les digo, el Super Nintendo es casi imposible de jugar, si llega a la segunda pantalla, tenés que grabarlo con cámara y tenés que grabarlo y publicarlo en algún lado, porque es casi imposible de jugar, excepto que sea super vicioso, que estés todo el día con la consola, y no te importe más nada que jugar a los videojuegos, porque el Sega Genesis era más jugable, tenía mejor controle, yo me di cuenta a los 15 años que todos los juegos de Super Nintendo eran super difíciles y casi imposibles de pasar las pantallas, y perdías un millón de veces, así que se lo vuelvo a repetir para que lo sepan, que les quede grabado en la memoria, el Sega Genesis se juega mejor, como se dan cuenta, no perdí, o sea, estoy jugando y estoy jugando bien, no me cuesta agacharme, ni saltar, ni moverme, se mueve muy bien el personaje, rápidamente, se puede esquivar, y por más que el juego sea difícil, si el juego es difícil, pero los controles son buenos, se mueve bien, dispara, pega, salta bien, se puede jugar, pero nada que ver este al de Super Nintendo, me quedo 10.000 veces con el de Sega Genesis, por lo que me di cuenta ahora, no me había dado cuenta, igual es un juego difícil, van a perder todos, en la primera pantalla van a perder todas las vidas, los que lo jueguen, o lo bajen de internet, o se compren en la consola, la Sega Genesis, van a perder igual, pero se van a dar cuenta de lo que yo le digo de real, yo no le estoy mintiendo, parece que las pantallas también cambian, son distintas las pantallas, yo no me acuerdo de esto en el Super Nintendo, bueno, perdí la bolita, así que, a saltar a los Super Mario, igual es difícil el juego, es muy difícil, aunque sea un Sega Genesis, se mueva mejor, tenga mejores controles, el juego es súper difícil, te tocan 2 o 3 veces y perdiste, y todo de nuevo, y ahí está el truquito, y acá que hay, vamos a ver que hay, me van a matar seguro, voy a subir para arriba, por donde tenía que ir, y vamos a ver que onda, a salvo al Gravestone, al Gravestone, que se yo, you have been foiled in your attempt to rescue your family, however you still have a chance, que tengo una chance, que se yo, que tengo una chance de salvar a la puta madre, que tengo una chance de salvar a la familia todavía, no sé que carajo me quiso decir, si perdí, si perdí una vida, aún continúe, no entiendo, tengo la llave o no, que carajo aprieto pausa, aprieto pausa y dice pausa, en el de family por lo menos, o master system, vos ponías pausa y te decía los ítems, la llave que tenía, lo que tenías que colectar, los coleccionables y todo eso, colectables, acá no te dice nada, solo pausa nomás, you have been foiled, no sé lo que es foiled, in your attempt to, en tu, no me acuerdo lo que era attempt, pero dice más o menos que, en tu, en tu, no sé, comienzo para rescatar a tu familia, eh, todavía tiene una chance, algo así, como que perdiste y te dice eso y te da una vida madre, no sé cuántas vidas me quedan, no tengo ni idea, dice de Yahu, no sé por qué carajo dice de Yahu ahí, tengo la capturadora acá, así que la parte derecha de arriba no la veo, porque solo veo los minutos que estoy grabando, tengo un cartel bastante grande, que me tapa, no sé si veo las vidas, si tengo vida o energía, no tengo ni idea, veo los corazones nomás, y una vida parece que me queda, algo así, bueno, vamos a hacer 20 minutos, quedan 5, y bueno, ya les conté de todo, les conté la historia de los videojuegos y de Super Nintendo, los problemas de SEGA y los problemas de los videojuegos, que eran todos difíciles, casi imposibles de jugar, me pasó de chiquito, yo tenía un Family en el 91, tuve un Family Game, y recién en el 93 me pude comprar el SEGA Genesis. El juego es distinto al de Super, parece que tiene otras pantallas, pero básicamente es lo mismo, pero es bastante parecido, los gráficos son iguales, nada más que este se mueve mejor, pero la dificultad es la misma, se escucha igual, ah, estamos en la casa, bueno, esto es igual, esto es igual al de Super Nintendo, no hay diferencia, solo algunas cosas nomás, pero es básicamente lo mismo, ya les dije, este juego es de Ocean, ah, me queda un Adam Family por subir, que es el de Super Nintendo, el Pugsley, el Scavenger Hunt, que no sé que carajo significa, sé que es de Pericles, uno juega con Homero, sino con Pericles, bueno, capaz que mañana o pasado mañana lo grabe, lo suba al canal, por ahora estamos jugando a este, por ahora lo dejo con este video, están todas las puertas, no tengo ni idea de que puerta ir, no me acuerdo, pero tienen, yo sé que, tanto este Sega, como el de Family y Super Nintendo tienen muchas pantallas, es un juego muy largo este juego, vamos acá, le las tacitas, lo más seguro que pierda, ya saben, ya les conté por qué, porque todos los juegos son súper difíciles, antes, en los 90 eran todos difíciles los juegos, los fabricaban a los juegos súper difíciles, para que perreais y te pongas nervioso, son medio diabólicos decían, para que sepan antes que corte el video, que los juegos son del demonio, son del diablo, los videojuegos, por eso te hacen perder, por eso perreais, son difíciles, porque están manejados por los Illuminati, que se yo, así que, son medio diabólicos los videojuegos, para que sepan, son medio satánicos, porque te hacen poner nervioso, te ponen violento, yo he conocido amigos y gente que ha roto los joysticks, y ha tirado las consolas a la mierda y le ha agarrado a patada, o le ha prendido fuego, así que, para que sepan eso, tengan cuidado con los videojuegos, sepan controlarse y no se pongan nerviosos, porque esto, básicamente, bueno, la vida es media satánica, media diabólica, pero los videojuegos es lo mas satánico que vi en mi vida, lo mas difícil que vi en mi vida, desde que tengo 6 años, 6, 7 años, nunca jugué nada, tan difícil en el año, 88, que jugaba a los arcades yo, me iba a los, me iba a los arcades con un, con los amigos, y eran super difíciles, y nos teníamos que gastar, entre 5 y 10 pesos para, para poder pasar el primer nivel, así nomas les digo, esto, esto es satánico, esto es satánico, esto es satánico porque es difícil, te hace poner violento, cuando perdés te pones violento, te calentás, te da bronca, te dan ganas de tirar joysticks a la mierda, de romper todo y que se vaya toda la mierda, así que, no se por qué, se ve que el diablo, se ve que Dios también es así, se ve que Dios es violento y satánico, que se yo, una mezcla del diablo, estos videojuegos son una mezcla de Dios, porque son divertidos, pero como son tan difíciles, y te hacen mierda, y perder enseguida, también son satánico y diabólico, pero tienen diversión, o sea, es como que estuviera haciendo algo, básicamente es como si estuviera en la escuela, con los amigos, o andando en bicicleta, pero con un joystick, o jugando, jugando a los arcades, pero eh, si esto es satánico, esto es diabólico, para que lo sepan, yo soy una persona grande, tengo 36 años, no soy ningún pendejo, no me van a meter, no me van a venir a meter el dedo en la boca, me van a decir, pelotudeces, que esto no es satánico de perder, miren, ya perdí como 50 veces, que le dije? en 20 minutos, perdí 40 veces, que le dije? que es satánico o no? ahora me creen o no? me entienden lo que le estoy diciendo? yo tengo 36 años, no tengo 12, no tengo 11, 12 años, me entienden lo que le estoy diciendo? que esto es satánico, diabólico, es para ponerte violento, así hicieron los videojuegos, para que te pongas violento, mate a tu familia, seguro, para que te vuelvas un asesino, cuando creces, tenes 20, 25 años, te vas a ser maldito y violento y loco, y una mala persona, seguro, porque, si les digo, todo esto esta controlado por los illuminati, es una secta alemana, de 1773, busquenlo, en internet, en google, pongan illuminati, secta satánica, o secta illuminati, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, son adoradores de satanás, practican el luciferismo, para que sepan amigos, antes que me vaya, que les cuento de los illuminati, es una secta satánica, que practica el luciferismo, practican el luciferismo, quiere decir que adoran a satanás, no quiero decir mas cosas, porque he visto muchos videos raros, muchos videos locos, acá en youtube, del vaticano, y la ultima, suscribanse al canal, si les gusto el video, denle like, dale like si te gusto el video, todas las boludeces, pelotudeces que dije, tambien, que creo que tengo razón en la mayoria de las cosas, nos vamos a poner el kit, acá termina el video, la ultima, dicen que el diablo vive en el vaticano amigos, para que sepan, pongase, pongase a ver videos en youtube, del diablo, de dios, y de los iluminados, asi se enteran del mundo, y donde estan viviendo, para que sepan donde estan parados, que no estan parados en cualquier lado, este mundo es re loco, esta lleno de locuras, esta lleno de cosas raras, asi que amigos nos vemos, un saludo, un abrazo, un abrazo a los seguidores, un abrazo a latinoamerica, a los colombianos que escuchan, que ven los videos, colombiano, venezolano, ecuador, un abrazo, saludos para colombiano, ecuador, bolivia y peru, nos vemos amigos, bueno, acá termina el video, lo voy a mandar a dormir a Romero,